Y ya para ir terminando, les voy a hablar de otras dos medidas, que serían la número 11 y la número 12 de este Real Decreto Ley, que tienen que ver ya más con cuestiones de modificación de Estatuto de los Trabajadores. Concretamente, la número 11 consiste en una modificación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para garantizar el registro diario de jornada. El registro diario de jornada debe incluir el horario y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establezca en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué se ha decidido el incluir esto en este Real Decreto Ley? Pues miren ustedes, porque de manera reiterada se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial, pero realmente están trabajando a tiempo completo. De personas que están trabajando con un horario X y resulta que están haciendo horas extraordinarias, que en la mayor parte de las ocasiones ni se las pagan ni cotizan por ellas a la Seguridad Social. Esto es relativamente habitual, no les quiero abumar con datos, pero es así.